¡Hola! Hoy como veis en el título os traigo mi wishlist que serviría tanto para Black Friday como más orientado a Navidad Vamos a empezar con el vídeo Y en primer lugar me encantaría renovar los jerseys He visto unos cuantos en Bershka que me han gustado Tener jerseys un poco más abiertos de cuello y también jerseys que sean así de cuello vuelto Otra cosa que tengo ganas de tener es una buena bufanda bien gordita Yo ya tengo una bastante larga de Oisho de hace unos cuantos años pero los colores son muy negros y yo tengo ganas de algo más color crema Después vi unos botines que me encantan Lo que pasa es que vale 50€ y estoy esperando a ver si tienen algo de rebaja para el Black Friday y si no pues sería un buen regalo para Navidad Son los botines que os enseño por aquí en pantalla son de la tienda Blanca y tengo muchísimas ganas de cogerlos y en el caso de que no pues uso un 37 de bota ¿vale? Después tengo ganas de tener algo más de decoración para mi casa porque tengo que enseñaros una cosa Este taburete en el Lidl que valía 20€ es súper chulo con piel sintética y me encanta ese estilo así nórdico lo tengo ya puesto en el salón Lo tenéis en tienda todavía pero donde yo vivo quedaban poquitos y de este solo quedaba este así que fui corriendo por él y tengo ganas de poner algún mueble como por ejemplo este de aquí tengo ganas de ponerlo en el salón o de encontrar alguna cómoda para vender todas mis cosas de maquillaje que sería este de aquí Después con respecto más al Black Friday me encantaría conseguir ya el conjunto de Nochevieja ya sabéis que os enseñé mi conjunto el año pasado que fue este vestido de lentejuelas que es súper chulo es súper pegado al cuerpo y este bolsito de aquí que bueno es dorado pero como es plateado del vestido me lo ponía así al revés así hasta media pierna lo que pasa que yo la pongo me la pongo un poco más para arriba y no sé si repetiré así con el escote en la espalda no sé si repetiré algún conjunto o encontraré alguna cosilla que me convenza más este año Una de las cosas que tengo muchísimas ganas de tener para estos días así como por ejemplo hoy que no he podido grabar hasta por la tarde-noche son unos focos para mi canal he encontrado estos que son así más o menos de los más baratitos pero estoy viendo últimamente gente que está enseñando focos pequeños que se adaptan cerca de la cámara no sabría cómo no sé si con mi cámara podría ser pero bueno Una de las cosas que sabéis que tenía muchísimas ganas y que tuve de imitación de AliExpress este verano y que me las care son las gafas Ray-Ban que estáis viendo ahora mismo en foto tengo muchísimas ganas de tenerlas luego otra de las cosas ya sabéis que yo tengo este cuernecillo por aquí y luego otro en tono dorado tengo muchas ganas de tener el grande que os dejaré aquí también para que lo podáis ver me compré en AliExpress hace tiempo son la Night Rush Van que me las pedí de chico y me llegaron geniales me llegaron iguales que las verdaderas supongo que tendrán alguna diferencia pero así a simple vista no lo parece y yo me pedí las de chico para no tenerlas de siempre pero realmente las que a mí me gustaban era la de la suela blanca por lo tanto si pudiese caer las otras también sería feliz y tener estas y las otras algo que tendría muchas muchísimas ganas de tener es la manta de pelo de Primark que sí es un gasto que tampoco es elevado que son 30 euros creo que costaba pero para mí me parece caro comprarme una manta de Primark a 30 euros pero es preciosa y me encantaría tenerla para mi cama y es algo que yo le enseñé a mi madre y ya por último un perfecto que no sé si se dirá así en español pero en francés decimos perfecto la palabra viene del castellano pero bueno perfecto la típica chaqueta perfecta que te queda muy ceñidita y muy perfecta de piel y ahí vi una por 50 euros creo que era en Zara que me enamoré que si encuentro las fotos la dejaré por aquí y la verdad es que es chulísima de momento yo creo que esto es lo que más me ha venido así a la cabeza de pedirme creo que esta es mi wishlist la más completa la que realmente me caracteriza ahora mismo de las cosas que quiero y que se me escapan un poco de las manos pues nada espero que os haya gustado os dejo todas las cositas en la cajita de información para que la podáis acceder y verlas y dejarme abajo que os pediríais para Navidad o para el Black Friday que tenéis en mente que os quema ahí para tener y nos vemos en el próximo vídeo un beso muy fuerte chao